No te muevas. 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 ¡Malditos amantes de las cabras! 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 Dios me guarde Puedo hacer nada No, no voy a disfrutar Tú, alto, ¿eh? ¡Estás muerto! No quiero saber cómo acaba esta historia Yo he tenido bastante ¡Me largo! Tengo que arrancarme de aquí Tengo que arrancarme de aquí ¡Maldita sea! ¡Tengo que largarme! ¡Maldita sea! ¡Tengo que largarme! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Paciencia! ¡Tenemos ventajas! ¡Viva tu ciencia y aventura! ¡¡¡Ya!! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!